Hola amigas y amigos, ¿cómo están? Bueno, el video de hoy va a ser rapidito, ya que esto es muy fácil de hacerlo, solo que ha cambiado la forma, ya no se hace como antes. Existen muchos videos que explican hacer esto, así que no creo que este video tenga muchas visitas. De todos modos, cuando lo necesiten, ya sabrán cómo hacerlo. Ok, para cambiar el nombre del canal de YouTube, hacemos clic en nuestra foto de perfil, luego en tu canal. Ah, olvidé decirles que para cambiar el nombre del canal de YouTube sin que se cambie el de la cuenta de Google, es algo un poco complicado. Sí podemos hacerlo si tenemos un canal secundario, como lo expliqué en el anterior video. Bueno, si se perdieron ese video, aquí se lo dejo. Para cambiar el nombre de nuestro canal principal de YouTube sin que se cambie el de la cuenta de Google, tenemos que vincular el canal principal a la cuenta de marca, a esa cuenta de marca, como vimos en el video anterior. Pero, puede que perdamos contenido. Fíjense, tenemos que conectar nuestro canal a una cuenta de marca, el canal principal. Y si lo hacemos, puede que pase esto. Ten en cuenta que parte del contenido no puede transferirse. Todos los comentarios del canal, los mensajes enviados y recibidos, las insignias de verificación, y los filtros automatizados de configuración de la comunidad. Así que no les recomiendo que conecten su canal a una cuenta de marca, ya que pueden perder muchas cosas. Ahora, si su canal es pequeño o recién están empezando, bueno, pero si yo hago esto, puede que pierda muchas cosas y ni loco me voy a arriesgar a hacer eso. Así que no creo que un día haga un video hablando sobre esto, porque puede que los perjudique a ustedes. Ok, ¿dónde estábamos? Ok, hacemos clic en personalizar canal. Ahora nos vamos a la pestaña información básica. Aquí está nombre y descripción del canal. Hacemos clic en el lápiz y le cambiamos el nombre. Una vez hecho esto, dan clic en publicar. Digo dan porque yo no lo voy a hacer. No voy a cambiar mi nombre. Dan clic en publicar, luego en ver canal. Y si no les aparece al instante, esperen un rato. A veces suele demorar un poco en actualizarse. No olviden suscribirse, activar la campanita, like, comentar y compartir el video. Muchísimas gracias por todo y hasta la próxima. Chau.